Esta es la polideportiva del parque infantil, el escenario fue remodelado y en el se desarrollan diferentes torneos, sin embargo para sus organizadores ir a jugar los encuentros allí se ha convertido en toda una problemática. Cada vez que venimos entonces nos encontramos con que no hay permiso, con que a quien le pedimos permiso, en fin, hay una situación que la verdad, la verdad yo no la he podido entender. Porque es que como es posible que nosotros no podamos programar partidos oficiales de un deporte que se juega en toda la ciudad. Agrega el árbitro de microfútbol que desconocen a quien deben solicitar el permiso para continuar con los encuentros deportivos. Que no podemos jugar, no he podido entender ni sé de dónde viene esa directriz, el vigilante no nos ha sabido decir, él dice no pueden jugar, no hay permiso, no pueden jugar, no hay permiso, pero a ciencia cierta no nos dice quién es el que nos prohíbe que nosotros llevemos a cabo este deporte acá. La polideportiva ya está al servicio de los barranqueños, sin embargo esta obra aún no ha sido entregada.